El partido nacional disputará el balotaje el próximo 24 de noviembre con el Frente Amplio. Dentro del partido nacional, una de las listas más votadas es la 404. Justamente vamos a dialogar con uno de sus dirigentes, con el senador Álvaro Delgado. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Primera evaluación de los comicios del pasado domingo. Yo creo que quedó establecido que hay una nueva mayoría en Uruguay. Pero primero creo que fue una elección sin demasiados incidentes. Me parece que eso es bien positivo, más allá de algunos temas vinculados a la papeleta de la reforma. En segundo lugar, creo que el panorama que salió después de las 8 de la noche, cuando se empezaron a escrutar los votos, significó que hay una nueva mayoría que quiere cambiar, por lo menos el gobierno y la realidad. La secuencia de decisiones o de anuncios públicos de los diferentes partidos políticos de la oposición diciendo que van a optar por el cambio y que además votarían a la calle Pobo en una segunda vuelta, porque obviamente el resultado de la elección es que va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre. Me parece que es auspicioso, es un punto de partida importante, sobre todo para quienes queremos cambiar. Hoy parte de una realidad muy diferente a la del 2014. El 2014 la viví de otro lado, ¿no es verdad? Teníamos un candidato, competía contra el Frente Amplio. El Frente Amplio esa noche se anunció que había segunda vuelta, obviamente, pero que ya tenía mayoría parlamentaria. Y en el caso de esta elección de este domingo pasado, pasó a la inversa. Los partidos de oposición anunciaron que van a acompañar a la calle Pobo, obviamente en un proceso que es una coalición de gobierno, que en esta semana va a quedar pronta un acuerdo que se va a llamar Compromiso con el País, y que además va a implicar una mayoría operativa, ya hoy una mayoría operativa en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ahora, en el caso del 2014 que usted está citando, el partido de la segunda vuelta para el Partido Nacional empezaba casi que perdido por el alto nivel de votación que había obtenido el Frente Amplio en primera vuelta. Era muy difícil poder revertir porque quedaban muy pocos puntos allí como para poder sumar, digamos. Danilo, por dos cosas, no te olvides que sacó 48%. Por eso digo... Pero además con... Este escenario es distinto. Pero además yo con mayoría propia. Este escenario quizás es mucho más favorable para el cambio, porque toda la oposición sumada, la diferencia es que en aquel momento era un partido único y ahora es una coalición de gobierno... ¿Se puede hacer esa lógica de sumatoria de votos en bloque de la oposición? Porque ayer, por ejemplo, Martínez, recién lo veíamos, estuvieron en la calle Pou y Daniel Martínez en subrayado aquí en los estudios. Y por ejemplo, Martínez decía que no será lineal que en el 2014 y en la elección del 2009 hubo votos de los partidos tradicionales que en segunda vuelta migraron a las fórmulas de izquierda. Sí, con un agregado, que quien ofrecía gobierno y tenía mayoría para gobernar, o sea, la gente quiere estabilidad, quiere tranquilidad, quiere rumbo, quiere cosas claras, y eso tiene un plus adicional. Yo coincido, Martínez, que puede no ser lineal. No puede ser lineal también para el Frente Amplio. Yo creo que van a haber muchos votantes de Martínez o del Frente Amplio en la primera vuelta que posiblemente decidan votar a la fórmula Luis Lacalle Pou y Beatriz Arjimón. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque le ofrecemos a esos votantes, a esos gruayos, estabilidad. Que hay un gobierno que va a tener mayoría gobernabilidad, formar gobierno, mayoría que lo respalde, respaldo político, espalda política, una integración multicolor de un gabinete. Y me parece que es clave también en esta semana unas reuniones que Luis, o las reuniones que Luis pueda tener con los partidos de la oposición, definiendo los 15 o 20 puntos más importantes que le vamos a presentar a la ciudadanía, que va a ser la hoja de ruta del próximo gobierno. ¿Qué alcance va a tener ese acuerdo? Desde el Frente Amplio, por ejemplo, ayer se reunió el secretariado y se evaluó después que podría ser inestable esta coalición, porque, bueno, se acuerda al principio, pero después en el día a día del Parlamento cada partido tendrá también su orientación. Mirá, inestable debería ser la propuesta de Martínez diciendo voy a negociar en cada momento, cada ley, a ver si puedo conseguir las mayorías. Hoy el Frente Amplio no puede formar gobierno, eso está claro. Me parece que lo primero que tenemos que dejar claro, el Frente Amplio está solo, es el Frente Amplio más aislado y más radicalizado en los últimos 15 años. Porque los sectores radicales son mayoritarios en el Frente Amplio y porque además el Frente Amplio se encargó de no sembrar vínculos ni acuerdos con ningún otro partido, producto de abroquelamiento a la mayoría propia. Del otro lado hay un partido como es el Partido Nacional que no va a ser un gobierno blanco, va a encabezar un gobierno liderado por el Partido Nacional con cinco partidos con los cuales estamos hablando, estamos negociando y en breve se le va a dar a la gente el rumbo en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de incertidumbre internacional, hacia dónde vamos. Yo creo que el hecho que el domingo este anuncio, preanuncio, de todos los precandidatos, podían haberlo hecho. Estaba hablado, eso estaba acordado. No, 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 podían haberlo hecho. Podían haberlo hecho. Podían decir, bueno, vamos a esperar, vamos a juntarnos, a verla. Como nosotros y Luis particularmente fue sembrando las coincidencias, no solo relaciones personales, sino sembrando coincidencias programáticas, las fue exhibiendo en toda la campaña electoral, ustedes lo vieron a Luis con los programas de gobierno de la oposición y donde marcaba todas las coincidencias que teníamos en cada uno de los temas. Bueno, pareció natural, en algunos casos me sorprendió, que ya esa misma noche ya anunciaran o preanunciaran que el Partido Colorado, el Partido La Gente, el Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto van a apoyar a Luis Lacalle Pogo en la segunda vuelta. El Parlamento también está más polarizado en la coalición de oposición porque hay presencia de sectores más de derecha que el Partido Nacional, por ejemplo, en esa mayoría que van a trabajar en conjunto. Entonces nosotros lo que vamos a definir son líneas de trabajo, leyes, programas, lo que va a ser la ley de urgencia, lo que van a ser las siguientes leyes, lo que va a ser la ley de presupuesto. Vamos a definir eso, eso es lo que se va a negociar. Obviamente hay un peso ponderado que tiene que ver la incidencia de cada partido en función de la representación que tenga parlamentaria. Hoy la oposición sumada solo en estos partidos políticos tenés 55 diputados y 17 senadores. Bueno, le das una gran estabilidad al Uruguay y le das una gran estabilidad al gobierno. ¿Qué podría pasar en caso de que el Frente Amplio gane el Balotage en las cámaras? Yo creo que es un escenario muy poco probable, ¿sabés, Danilo? Porque el hecho de ya tener gobierno, a ver, mayoría parlamentaria que respalde un gobierno le da una estabilidad que la gente la valora. Por eso ir contra ese argumento es muy difícil. Es muy difícil porque sería una situación muy ilógica. De un gobierno de un lado, con mayoría parlamentaria del otro. Sería un Uruguay muy trabado. Yo lo que quiero darle al Uruguay es celeridad, rapidez, flexión. Aceitar soluciones que son urgentes para la gente. Y en ese sentido, lo que está haciendo Luis en estos días y lo que va a ser hoy, mañana, pasado, que es el vínculo con estos partidos, pero ya aterrizar, como aparece en la prensa de hoy, un acuerdo en la medida que se pueda escrito. Nosotros preferimos un acuerdo escrito. Un documento. Un documento, una cosa por escrito. Nada de palabra, digamos. Para nosotros la palabra vale, pero un documento escrito en cada uno de los partidos sobre el enriquecimiento, la mejora que cada uno de los partidos le va a poner a la propuesta base que va a tener el Partido Nacional, me parece que es claro. Martínez los acusó al Partido Nacional, particularmente, el mismo día de la elección, de acordar cargos encerrados en cuatro paredes. Lo que pasa es que me costó mucho seguir el discurso de Martínez. Fue un discurso muy exaltado y, obviamente, me parece que producto de que quizás tenía una expectativa de votación diferente. Y cuando vieron que los demás partidos políticos anunciaban el apoyo al otro contendiente que va a ir al Balotage a competir con Martínez, obviamente debe haber afectado. Obviamente nosotros vamos a trabajar sobre propuestas, sobre propuestas concretas, programáticas, sobre proyectos de ley, con soluciones vinculadas a estos temas. Seguridad primero, empleo, inserción internacional, ahí tenés reactivación económica, ahí tenés algunos de los temas que van a estar arriba de la mesa. Y, obviamente, esta mayoría parlamentaria va a tener, y aspiramos que tenga, y es justo y es absolutamente imprescindible que tenga su correlato en el Poder Ejecutivo. Claro, pero en esta instancia, ¿habrá negociación de cargos o nombres? No creo que en esta instancia. No lo descarta tampoco. No lo creo, me parece que lo que definimos es empezar por esto, por lo que yo te dije. Generar estos documentos, generar los apoyos. Tenemos, es una campaña corta, ¿no? El 24 de noviembre ya hay Balotage, en segunda vuelta. Obviamente partimos de una base diferente, porque ya con 55 mayoría parlamentaria, con la posibilidad de formar gobierno, apoyando un gobierno de Luis Lacalle Pau, se parte diferente, se parte más sólido, se parte con más espalda, le podemos hablar a la gente con más esperanza, con más certeza, con más solidez. Y, bueno, ayer lo vi, lo vi en el Frente Amplio, empezando ya la autocrítica de por qué no votaron lo que pensaron que había que votar, que en realidad era el tema de la seguridad, pero, sin embargo, los asesores de Daniel Martínez son los mismos de Bonomi. Entonces, esos son los síntomas, esos son los síntomas de que en realidad Daniel Martínez tiene un problema vinculado, un problema no, tiene la tarea difícil, compleja, de tratar de convencer a aquellos que no lo votaron. Hay 200.000 uruguayos y uruguayas que votaron al Frente Amplio en la elección pasada que no votaron a Daniel Martínez. Y yo creo que van a ser más el 24 de noviembre, producto de esto, ¿no? Producto de que de este lado le ofrecemos garantía y, sobre todo, le ofrecemos estabilidad. Para el uruguayo valora mucho la estabilidad, la estabilidad social y la estabilidad política. Ayer la calle Pau ya mencionó que, bueno, algunos líderes de otros partidos como posibles integrantes de gabinete. Entonces usted dice que se va a ver más adelante, pero ya se está pensando concretamente en nombres que uno naturalmente vincula con algunos rubros. ¿Qué ministerios o qué áreas del Estado se está pensando? Por ejemplo, Marini Ríos en defensa. No, 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 no. Lo que dijo Luis es, parece lógico que los líderes de los partidos tengan su correlato en el Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos, necesitamos, no, el país necesita que la mayoría parlamentaria de la cual estoy hablando, 55 diputados y 17 senadores, tenga una fuerte presencia también de compromiso en el Poder Ejecutivo. Luis aspira que puedan ser algunos de los que fueron candidatos, serán ellos, serán algunos que los representen. Esperemos que cuanto más peso político, mejor. Eso sí es una definición. Pero queda claro que un gabinete del Partido Nacional solo no será. Va a ser un gabinete compuesto por la coalición. Es un gabinete de una coalición de gobierno, porque tampoco va a ser un gobierno del Partido Nacional. Va a ser un gobierno liderado por el Partido Nacional, con un presidente del Partido Nacional. Acá el 24 de noviembre la gente no vota al Partido Nacional, vota una fórmula y va a votar una coalición de gobierno y va a votar unas propuestas de la coalición de gobierno. Así que tenemos que sacarnos ese chip y obviamente Luis aspira con mucha lógica, pero además con mucho criterio político, es decir, esperemos que todos los partidos además tengan su correlato en el Poder Ejecutivo. Esa es la segunda etapa. ¿Qué va a pasar en la campaña esta? ¿Cómo está diseñada la campaña? ¿Van a recorrer de nuevo el país? ¿Van a salir estos líderes opositores junto a la calle POU en actos públicos? ¿Cómo se la imagina? En un rato tenemos quizá la primera reunión de lo que fue la coordinación o comando de la campaña para empezar a planificar esta segunda etapa. Eso que habrá las 11. Sí, en esta segunda etapa. ¿Cómo me lo imagino? Y ahí voy a opinar yo porque en realidad todavía no está definido. ¿No está conversado eso? No está definido. Yo me imagino que me parece que estaría bueno que independientemente de Beatriz y Luis, o de Luis y Beatriz como fórmula, que involucra a todos, después cada partido, o sea, quien habla como senador, otro senador del Partido Nacional, pero a su vez cada uno de los partidos salgan a hacer su propia vuelta y recorrida por Uruguay, hablarle a su propia gente, a sus propias estructuras. Me parece que por esa línea... No solo concentrarlo en la fórmula, sino que las cabezas de lista, por decirlo de alguna manera, también vayan por el país. Y porque cada partido además tiene que movilizar las estructuras. Te digo que son 20 días, nos estamos jugando capaz que 20 años para adelante y necesitamos toda una dinámica muy importante de todos los partidos que participaron en la elección, comprometidos, militando, convenciendo, enamorando, no solo a los propios, sino como pasó en esta elección, que 200.000 personas que habían votado al Frente Amplio dejaron de votarlas y votaron a otros partidos. Bueno, yo aspiro que sean algunos más el 24 de noviembre. ¿Qué temas no van a acordar? Que dices, el Partido Nacional los define y no se puede... Yo creo que si nosotros vamos a ir a una coalición de gobierno, me parece que decir, mira, de este tema no voy a hablar contigo, no estamos empezando bien. Bueno, pero podés decir, este tema ya lo tengo definido, podemos tomar alguna sugerencia, pero... Luis, en eso va a ser bien amplio. Obviamente, por motivos obvios, la composición del Parlamento determina la ponderación de la incidencia y el peso político de cada uno de los partidos. ¿Cuál es la base? Y obviamente el plan de gobierno del Partido Nacional. Un documento base seguramente elabore el Partido Nacional. Ahora, la idea es incorporar en cada uno de los temas propuestas de los demás partidos que forman la oposición. En esto funcionan dos variables siempre en la negociación política, sobre todo para armar una coalición de gobierno. Primero en lo cuantitativo, o sea, acá hay una cantidad de senadores y diputados, cada partido tiene una cantidad de senadores y diputados, y eso es, obviamente, de la capacidad de incidencia. Y después hay otra variable que tiene que ver con, no tanto con la representación parlamentaria, que es elementos cualitativos de algunos elementos que van a mejorar la coalición o que van a mejorar algunas propuestas de la coalición que también van a estar arriba de la mesa. Yo no parto de temas sobre los cuales no negociar. A ver, si yo me decís, si esta coalición de gobierno, hay alguno que diga que en Venezuela no hay una dictadura, obviamente no puede integrar esta coalición de gobierno. Tenés un ejemplo en política internacional. Todos los que vamos a estar de este lado, para nosotros, en Venezuela se violan los derechos humanos, se viola la independencia de los poderes, se viola la constitución, no hay elecciones libres, hay presos políticos, para nosotros Venezuela es una dictadura. Si eso es una definición, bueno, ahí tenés una definición de las cuales nos vamos, no solo a poner acuerdos, sino además hay un preconcepto sobre una definición base que nos tiene que involucrar a todos. Delgado, gracias por estos minutos, seguramente tendremos más oportunidades de seguir conversando en estas próximas semanas. Gracias. Gracias. Cerramos entonces la entrevista con el senador Álvaro Delgado.